Distribuidores Ford de Guadalajara presenta Transmisión Especial Transmisión Especial cuando estemos en cabina Sí ¿Verdad? Aquí estamos en casa Y vamos a estar aquí en casa En San Bamsa News Zeros hasta las 12 del día Tenemos algunas promociones muy interesantes para ustedes Las vamos a saber en un ratito más Pero Luis, mira, yo me acuerdo de un post tuyo Hace cosa de un mes o un mes y medio O dos meses, no sé Que decías que Estabas probando el O habías acabado de probar el Mustang Convertible 2014 Y era la despedida, el último Dije, no, 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 espérate tantito El último no es Sí Fue mejor el último Fue mejor el último Fue mejor la despedida La despedida de veras, ¿no? Y la lagrimita que de regresar la secaste o todavía no O sea, ayer que lo entregué me tuvieron que bajar del carro entre tres Sí Sí, no, es, digo, ya lo platicaste Esta semana estuve probando el Shelby 2014 GT500, 662 caballos Independientemente que sea yo un Mustangero de hueso colorado Creo que es maravilloso Es emocionante Es muy peligroso Todo eso Todo esto lo último Sí, sí, sí O sea, ahí el pie derecho es el que decide, vives o mueres casi, ¿no? Sí, sí, sí Y manos inexpertas es un peligro rodante Sí Sí, este carro trae llantas de verano, las summer tires que le llaman Para seco, para, de preferencia, clima caliente Y bueno, la semana, dos, tres lluvias que tuvimos en la tardecita, en la nochecita ¡Uf! ¡Ay! Hay dos o tres sustitos patinaditas bonitas, ¿no? Exacto, inesperadas, digamos Sí, 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 la colita hace, ¿aquí estoy? Sí, sí, sí No, 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 es, es muy, muy, muy emocionante Pero más allá de eso, creo que es, es padre porque yo creo que es el, es un clásico instantáneo ya, ¿no? El último modelo de Shelby Hay mucha incertidumbre si va a continuar la marca Shelby dentro de la línea Mustang Y pues es el último de su especie Sí, 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 sí Esos no están muy contentos con el cambio de una suspensión de eje rígido hacia una suspensión independiente trasera. Sobre todo porque la esencia misma del Mustang, desde que nació, ha sido llegar lo más rápido posible al siguiente semáforo. Sí, sí. Y el eje rígido pone mejor la potencia en el piso. Entonces, luego hay, digamos, las derivaciones de esa, ¿cómo te diré?, de esa afición por el eje rígido que es el brincoteo en las curvas, ¿no? Entonces, eso que incluso a mí durante mucho tiempo me he sacado de unos, ¿cómo haces reverencia a un coche así de incompetente en las curvas? Exacto. Pero es justo parte de su carácter, o sea, no tener que ser, que tener aptitudes especiales, experiencia de manejo para controlar un Mustang, hace con que algunos sientan que el 2015 ya no es realmente, o ya no va a ser. Ya no va a ser. Porque no se ha manejado todavía, por lo menos a la mayoría de las personas todavía, ¿no? En fin, pero yo creo que sí fue una gran forma de despedirlo con el Shelby. Y yo tengo, Luis, una duda. Hay dos cifras de potencias atribuidas al GT500, 650 y 662. 662 es una actualización o son mediciones hechas por sistemas diferentes? No es una actualización, como muchas marcas lo hacen, y Ford es muy dado a hacerlo, y muy en específico con el Mustang. De un año a otro hace revisiones en sus cálculos, hace alguna calibración. O sea, le pusieron ahí 12 caballitos más. O una calibración adicional y eso, que yo, en mi muy particular opinión, creo que es más que nada mercadotecnia. Sí, bueno, es que es difícil sentir 12 caballos más cuando estás hablando, cuando partes de una base de 650. Sí, ya de más de 250 caballos para arriba, o 300 caballos para arriba, ya 12 caballos es difícil sentirlo. Tienes que ser alguien con mucho feeling, con mucha sensibilidad para eso. Sí, sí, sí. O un buen actor. También, también, sí. Que esos son los que abundan más, ¿no? Sí, como aquellos que dicen que le cambian el filtro de su carro por uno de alto flujo. Y no, vieras cómo corre con ese. Oye, cambié el aceite ahí, ¿verá cómo se siente suavecito mi motor? Exacto. Ok. A menos que no hubieras cambiado el aceite en tres años, sí lo vas a sentir, ¿no? Pero sí, hay mucho de eso, ¿no? Es nuestra frase patentada, el factor de faroleamiento. Exactamente, el faroleamiento es primordial. Sí, bueno, ¿cómo no? Y el Shelby se presta mucho al factor de faroleamiento. Sí, 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 es, es, llama muchísimo la atención porque tú lo ves y identificas que no es un Mustang, pues. Bueno, pero vamos a un corte y regresamos con el faroleamiento, pero con Altimas ahora. Exactamente, diferente. Vamos a corte, les dejamos nuestros teléfonos, 3192-4200, 3192-4266, Twitter, arroba Zona 3 Noticias, tú, Twitter, Sergio. Arroba Sergio Oliveira M, el tú y Luis. Arroba Sillas, guión bajo, GDL. Y el del Club Mustang. Arroba Mustang Club GDL. Mi página de Facebook, Sergio Oliveira Autos. Ahorita regresamos.